Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas en el marco de nuestra oferta académica del IAEN y específicamente las maestrías en planificación y perspectiva multisectorial en la maestría de gestión local sostenible y de gestión de riesgos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre El Futuro de Quito y su ruralidad. Porque partimos de esa idea de que cuando se habla del futuro de una ciudad es necesario dimensionar también el espacio rural. Es importante hablar del espacio rural, como decía este urbanista español Guzmán Álvarez, al fin de cuentas las ideas russonianas del retorno a la naturaleza siempre surgen y calzan cuando las sociedades urbanas entran en crisis. Y yo creo que Quito hoy por hoy está en una de sus más profundas crisis de las últimas décadas. Y si analizamos un poquito cronológicamente lo que ha sucedido con las paralizaciones del 2019, la crisis por el COVID, por el COVID ligado a esta pandemia y las crisis ligadas a las paralizaciones de junio del 2022, esto ha puesto una vez más en el debate la importancia de la ruralidad, no únicamente como un espacio de producción y abastecimiento, sino también como un espacio de vida, de resistencia, de identidad, de cultura. Estos estallidos nos mostraron que una ruralidad mal atendida es el fracaso de los gobiernos, es el fracaso de los territorios y de la sociedad en general. También nos mostraron que estos territorios hoy son inatendidos por las políticas públicas desde el Estado Central y son fundamentales para pensar el desarrollo nacional y en este caso muy preciso para pensar el desarrollo territorial y el futuro de las y los quiteños. Desde esta perspectiva, desde una perspectiva urbanocéntrica, por ejemplo, las áreas rurales siempre han sido consideradas como áreas de reserva para la extracción de materia prima o para la expansión urbana, pero justamente este tipo de lógica subordinante de un espacio sobre el otro es lo que nos llevó a la marginalidad, a la segregación y a la desigualdad en la ruralidad. La segregación y la marginalidad se combaten conectando, conectando las oportunidades de unos actores con otros actores, pero son conexiones que van más allá de las conexiones comerciales, son conexiones ligadas a la información, a las nuevas tecnologías de la información, a la cultura, a la transmisión de saberes. Aquí coyunturalmente tenemos que hacer un paréntesis porque vivimos un contexto de inseguridad en todo el distrito metropolitano de Quito y hay que mencionar que una ciudad que no está conectada con su campo es una ciudad insegura, es una ciudad que décadas atrás generó y promovió violencia simbólica hacia la ruralidad y hoy recibe también violencia en los cinturones de pobreza como resultado de una migración rural urbana que no está resuelta. Con Fernando hacíamos una investigación hasta hace poco y determinábamos que el 84% de la migración que recibe Quito es una migración interna, es una migración rural urbana. El país atraviesa por una fuerte crisis que se agudiza en la ruralidad y eso nos muestra una tendencia a lo que está sucediendo también a escala local, a escala de la ciudad de Quito. Es una crisis que se está experimentando con la reducción del gasto público desde el morenismo prácticamente. Altos niveles de desnutrición crónica infantil no resueltos, un control de poder de mercado que es nulo, jóvenes rurales precarizados y sin oportunidades, problemas estructurales ligados a la tenencia de tierra, a la concentración de los recursos como el agua, una precariedad laboral lamentable que se agudiza en la ruralidad. En un año, el último año hemos pasado de tener una precariedad laboral, un subempleo en la ruralidad que pasa del 22% al 25%. Entonces, la gente de la ruralidad encontró una oportunidad de buscar esas respuestas claras a sus problemáticas en las elecciones seccionales. No hay más que decir. ¿Cómo integrar entonces esas problemáticas en la planificación municipal? ¿Es posible pensar el futuro del Distrito Metropolitano de Quito? Ya grandes metrópolis a lo largo del mundo y en un contexto post-Hábitat 3 han desarrollado sus planes urbanos regionales al 2050, poniendo en un rol protagónico a la ruralidad. Se plantean, por ejemplo, cómo recuperar sus hinterlands rurales en términos productivos. Finalmente, si recuperamos los hinterlands rurales en términos productivos, vamos a generar externalidades positivas en materia de empleo, en materia de capacidad de retención de la mano de obra local, en materia de seguridad, en materia de medio ambiente. Están, por ejemplo, las famosas políticas de revegetalización de la región parisina, llevadas a cabo por la alcaldesa Anne Hidalgo, o están también las políticas de reactivación económica de Londres al 2050. Nuestro mayor problema, decían los londinenses, es el futuro medioambiental y el futuro en términos de alimentación. Evidentemente hay problemas que hay que solucionar ahorita, en este momento, pero a futuro nuestro mayor problema será el medioambiente y la alimentación. Londres se planteó que para el 2050, 57% del consumo alimentario de los londinenses sea producido en Londres urbano, en Londres periurbano y en Londres peri-rural, 57%. Es una cantidad bastante optimista. En Quito, seguramente la respuesta de la redinamización productiva no solo está en lo urbano, sino muy probablemente en un futuro se tenga que construir esas respuestas en su hinterland rural. Hay un primer paso interesante que se ha producido aquí en Quito, que es, por ejemplo, la estrategia alimentaria de Quito, el pacto alimentario de Quito, pero hay algunas debilidades que hay que señalar en relación a esta estrategia alimentaria de Quito. Debilidades como, por ejemplo, que esta estrategia no tiene una proyección a largo plazo, no se está hablando del futuro en ese sentido. No es una estrategia que se articula intersectorialmente tampoco y no es una estrategia que nos permite avanzar hacia consolidar a Quito como una región competitiva. Seguimos considerando a Quito como una región comparativa frente a otros y no nos volvemos competitivos necesariamente. Esta estrategia está bien, es interesante, pero es necesario que Quito avance hacia una estrategia de gestión integral de su ruralidad. Para trazar una hoja de ruta en común, esta gestión integral de su ruralidad tiene que integrar, por ejemplo, planes ligados también a la gestión de riesgos, planes ligados a la protección ambiental. Tiene que integrar en sus políticas públicas a dos actores centrales hoy por hoy que son los jóvenes y las mujeres. Jóvenes que ya les había dicho que están precarizados en la ruralidad y son potenciales migrantes hoy por hoy y seguramente hay que trabajar en esa capacidad de retención de esos jóvenes. Y justamente estos jóvenes, como en algún momento comentábamos también con Nicolás en alguna investigación que realizamos en conjunto, pueden liderar esta tendencia de las Smart Cities. Pero no pensemos sólo en Smart Cities, sino en la región inteligente. Quito no es sólo una ciudad, Quito es una región y se necesita gestionar a Quito como una región inteligente. Y finalmente un reto enorme es trabajar en los temas de identidad. Los temas de identidad que muchas veces se perdieron por la misma globalización. Y hoy por hoy hay temas de identidad que hay que trabajar en relación a la identidad quiteña rural, que también se ha debilitado en lo global. Una identidad rural ligada a la producción, a la alimentación, a las fiestas rurales, a los espacios físicos, a ese patrimonio material, ese patrimonio material que tiene que ser revalorizado. El reto finalmente es plantearse una estrategia, una planificación prospectiva de largo plazo que integra el urbano y lo rural. Hoy cuento con un panel de lujo que me voy a permitir presentar, son especialistas en la materia. Y en este sentido tengo a María Victoria Chiriboga, ella es administradora de negocios internacionales, es también magíster en planificación y prospectiva multisectorial de nuestra universidad. Tiene una experiencia de más de 10 años en la generación, seguimiento e implementación de políticas públicas de cambio climático a nivel nacional y local. Ha representado al país en distintas instancias y actualmente apoya con la ejecución de un programa coordinando los procesos de desarrollo urbano en la cooperación alemana GIZ. También tengo presente aquí a Fernanda Racines, ella es abogada, especialista en derecho tributario y técnica parlamentaria. Se ha desempeñado en la administración pública desde el año 2011 y actualmente es la concejala electa del Distrito Metropolitano de Quito por la ruralidad. Y finalmente tengo también al economista Nicolás Vallejo, él tiene estudios de posgrado nacionales e internacionales de desarrollo territorial rural. Ha sido funcionario público, consultor, docente en desarrollo local y actualmente desempeña sus funciones en Faro, Ecuador. También contamos con la presencia del doctor Fernando Barragán, que es coordinador de la maestría en gestión de riesgos del Instituto de Alto Estudios Nacionales y mi persona que coordino la maestría en planificación y prospectiva multisectorial. Vamos a arrancar nuestro panel con este primer eje de discusión sobre los espacios productivos rurales de la capital. Quito hoy se expande físicamente y se incrementa el uso inadecuado de tierras con vocación agrícola. Según varios mapas que hemos ido analizando y produciendo también, esto compromete la capacidad productiva de las áreas rurales y tiene una mayor afectación en los cultivos de frutas y hortalizas de la ruralidad quiteña. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen frente a este diagnóstico? Empecemos con María Victoria. Bueno, creo que es importante tomar esto en consideración. Es un tema súper crítico para la ciudad de Quito y quizás no sólo Quito, si nos expandimos a la situación en general a nivel nacional. Quizás es importante mencionar que actualmente en la ciudad de Quito solamente se produce el 1% de los alimentos en el distrito metropolitano de lo que se consume en Quito. Y esto es súper crítico porque a la final, cuando no tengo suficiente tierra y lo estoy generando, básicamente estoy generando una expansión urbana importante, además de en las zonas con muy alta aptitud agrícola, un ejemplo el sur de Quito. Esto nos genera ya una pérdida de por sí a esa resiliencia de la seguridad urbana que tenemos de la seguridad alimentaria. Entonces, lo que está ocurriendo y que quizás es un tema que lo visibilizamos y justo, Diego, lo mencionabas hace un momento, qué pasó en pandemia, qué pasó en los paros. Cuando tengo un corte de vías, sea por estos procesos, digamos, sociales o porque también tengo algunos tipos de riesgos naturales que seguro podemos profundizar un poco más en un momento, ya no tengo ese flujo de alimentos que requiero, incrementan los costos de los alimentos y no los puedo entregar propiamente en mi ciudad. Entonces, conforme voy expandiendo esta zona urbana en los suelos con aptitud alta agrícola y ya hago una conversión de suelo, ya no tengo una solución, una solución propia. Por ende, mi nivel de resiliencia ante estos, digamos, ante la inseguridad alimentaria se reduce y esto es algo que tenemos que empezar a pensarlo porque conforme vamos viendo más gris, menos verde, genera también otro tipo de problemas. Genera problemas justamente ya a nivel, por ejemplo, de la pluviosidad, ya no tengo retención del agua, tengo problemas de inundaciones, etcétera, etcétera. O sea, es todo un problema sistémico que fuera de la inseguridad alimentaria que genero, también puedo generar otro tipo de problemas, digamos, vinculados más a temas de riesgos. Entonces, creo que es una reflexión muy importante que hay que hacerla en términos de dónde puedo generar suelos de protección agrícola para asegurar esa seguridad alimentaria de Quito sin depender de los alimentos de fuera de esta ciudad. Suelos de protección agrícola, Fernanda, un gran reto para la administración entrante. Muchas gracias, Diego. Realmente la expansión urbana es una problemática. Considero que la pandemia nos enseñó lo importante que es que dentro de la ciudad de Quito, nuestras parroquias rurales, nuestras 33 parroquias rurales, no sólo se dediquen a la importación, perdón, exportación de rosas, porque en la pandemia no fue eso lo que nos alimentó. Era muy importante que nuestra ciudad tenga huertos y justo esta producción agrícola nos lleva a una solución para una soberanía alimentaria dentro de la ciudad. Y la problemática de este crecimiento de la mancha urbana también nos produce grandes inconvenientes en la satisfacción de los servicios básicos. Como política pública, nosotros hemos indicado que las primeras acciones que se van a poner en marcha, el 14 de mayo, que entramos en funciones ya como gobierno autónomo centralizado del Cantón Quito, es la regularización masiva de barrios. La regularización masiva de barrios va a tratar de solucionar parte de esta problemática. En primer lugar, porque vamos a llevar los servicios básicos a todos estos barrios que no están regularizados y que esto acarrea problemas de sanidad, problemas de salud, también una falta de respeto a los servicios básicos y a la dignidad, porque el agua potable, por ejemplo, que puede ser algo muy natural para nosotros abrir el grifo y que salga agua, eso no les ocurre a nuestras parroquias rurales y tampoco les ocurre a todas y tampoco ocurre a muchos barrios que no están regularizados. Una de las problemáticas que se solucionaría en relación a la expansión urbana es esta, pero también está el problema de por qué está creciendo. Estamos creciendo porque las personas que no encuentran trabajo en otras provincias consideran que el venir a Quito y es la capital y tenemos una gran oferta de trabajo del sector público les llevará a solucionar los inconvenientes. Y como Estado, en cambio, nos lleva a tener que realizar muchas instalaciones, metros y metros de alcantarillado, metros de cable para que puedan tener postes y también nos lleva a preguntar por qué esa realidad no se encuentra en las cifras, por qué esa realidad de cuántas personas en Quito no tienen el servicio de agua potable no es real, porque actualmente las estadísticas del Distrito Metropolitano de Quito solo te muestran los barrios regularizados. Como consecuencia, las cifras no son reales. También te muestra que al no indicar, al no visibilizar cuál es la problemática, no le da solución. De las investigaciones que hemos realizado precisamente en la construcción de este proyecto de ordenanza, nos hemos enterado, porque la verdad es esa, que hay barrios que ya cumplen los requisitos para ser regularizados y como consecuencia poder obtener los servicios básicos, pero no existe una voluntad política de ponerlo en el orden del Día del Pleno del Consejo Municipal. Esto también nos lleva a pensar cuál es la necesidad de políticas públicas, políticas públicas que vaya por un lado en el sentido de la producción agrícola para que la gente de la ruralidad, les pongo un caso realmente palpable, en una de las parroquias rurales en Yaruquí existe un barrio que se llama El Tejar, es un barrio que no tiene agua potable, pero es un barrio que se dedica a sembrar flores y también produce fresas, por desierto todas muy ricas y las flores ni les digo cuántos días duran sin marchitarse, pero tiene un grave problema de agua potable. Como consecuencia, lo que ustedes estaban señalando, la gente de estas parroquias va a seguir abarrotando Quito y una de las formas en las que estamos procurando solucionar este inconveniente con la regularización de los barrios, el darle servicios básicos, el otro también es la reubicación. Hay barrios que están en zonas que no son mitigables, que el riesgo es demasiado fuerte o que también se encuentran en zonas ecológicamente protegidas. En ninguna de las dos podemos siempre decir sí, y la idea es que, como siempre lo han dicho en el tema urbanístico, la ciudad crezca hacia arriba, no hacia los laterales, no se expanda porque la mancha urbana crece y nos quedamos sin estos lugares que pueden ser los huertos que nos alimentaron en pandemia. La idea es rehabitar esta parte céntrica de la ciudad que está un poco desperdiciada, está botada y edificios que se encuentran abandonados. Tenemos que llegar a acuerdos tanto con las entidades estatales, que son parte de ello como mesa técnica, con las personas que viven en los lugares que no podemos mitigar y de esa manera tratar como política pública de evitar que siga expandiéndose esta mancha urbana que nos deja sin lugares donde puedan sembrarse los alimentos que luego nos van a permitir evitar que nuestra ciudad siga siendo tan cara. Muchas gracias. Políticas públicas, retengo lo que dice Fernanda en favor de la producción urbana. Nicolás, ¿cuál es tu percepción? Bueno, muchas gracias Diego por tu pregunta. Y efectivamente antes de señalar estos elementos de la política pública que plantea, sí me gustaría poner un elemento que es necesario discutirlo en relación a lo que significa la expansión urbana. La expansión urbana no solamente tiene una expansión de carácter física en términos del incremento de esta mancha urbana y el detrimento de los espacios para la comercialización, sino también los aspectos culturales que se van intercalando con las expectativas de las poblaciones que viven en los áreas rurales y que digamos se acentúan de manera más prolongada en los jóvenes quienes tienen expectativas ya no de trabajar en el sector agrícola, que tienen expectativas de consumo ya más alineadas hacia los modos de vida urbanos y digamos de alguna manera esto también es una cuestión que hay que plantearse. O sea, sí es necesario tierra para producir, pero también la mano de obra que se va a encargar de producir, digamos en esa tierra. Y por ejemplo, si es que nosotros vemos en Quito, el empleo rural agrícola está por alrededor del 29% y cuando hablamos de jóvenes esto es del 20% y exclusivamente el empleo asalariado agrícola en jóvenes es de alrededor del 50%, es decir, uno de cada dos jóvenes que se dedica a la actividad agrícola lo hace de manera asalariada y si lo hacen de manera asalariada lo están haciendo en flores o en ganadería. Entonces estamos viendo a una agricultura familiar que digamos ha sido despojada de su principal fuente de reproducción social que viene a ser la mano de obra familiar, precisamente por estos elementos y estas expectativas que se articulan en relación a estos elementos. Entonces ahí hay que irse discutiendo y planteándose cómo se van relacionando los modelos educativos, digamos, con las vocaciones productivas de los territorios. O sea, y esto es un grave problema que está sucediendo muchísimo en Europa con procesos de vaciamiento poblacional. Nosotros no estamos enfrentando todavía estas graves consecuencias, digamos, de un modelo donde se ha planteado el desarrollo únicamente desde la perspectiva urbana y donde se ha visto la ruralidad netamente como una instancia de superación en términos de que solamente en lo urbano se encuentre el desarrollo. De ahí es evidentemente un tema súper importante lo que plantea Diego en términos de las políticas relacionadas con estos temas de la agricultura urbana y es un tema súper interesante porque hablemos específicamente del Valle de los Chillos, existen alrededor de 465 huertos urbanos que fueron uno de los elementos de resiliencia frente no solamente a la pandemia sino también frente a los paros, frente a los diferentes contingentes que ha tenido el Distrito Metropolitano en los últimos años y que digamos de alguna manera es algo que hay que fortalecer. Sin embargo, una de las grandes limitaciones no solamente en la agricultura urbana sino en toda la agricultura podría serse nacional, es la construcción de cadenas de valor, de cadenas cortas, de articulación con mercados, de encadenamientos productivos que de alguna manera van a ser los factores más importantes para poder fomentar digamos la agricultura tanto en áreas urbanas como rurales. Perfecto, gracias Nicolás. Me gustó mucho el tema de las vocaciones productivas en relación a distintos territorios rurales que podríamos ir tipologizando en todo nuestro espectro de la ruralidad quiteña. Y estas vocaciones productivas evidentemente hay que irlas identificando para mirar en dónde Quito puede convertirse en justamente esa región competitiva y no solamente corporativa como lo mencionaba. Ahora yo tengo una pregunta que puedo por ejemplo hacerle a María Victoria. Los ecosistemas de mayor potencial agrícola son justamente los del noroccidente de Quito. Sin embargo, ahí capaz está entrando en conflicto la expansión de la frontera agrícola y pecuaria con la protección de un área como el área del Choco Andino. ¿Qué opinas sobre este posible conflicto que puede darse? Diego, es un conflicto y un reto importante el que pones en la mesa porque cuando hablamos de las ciudades y en específicamente hablemos de Quito, las ciudades dependen de los recursos externos para su supervivencia. Quito es un ejemplo. El agua depende de fuera de Quito, la alimentación depende de fuentes fuera de Quito, hasta podríamos decir que la misma energía dependemos de fuentes fuera de Quito. Y este tema del Chocó Andino, y no solo del Chocó Andino, sino otras áreas, como por ejemplo las áreas hacia el oriente, todas estas zonas de conservación en Napo, la Reserva Ecológica Antizana, el Parque Nacional Cayambecoca, la zona de los Pichinchas hacia el Chocó, son súper importantes para la generación hídrica. Todavía no se logra comprender, siempre decimos el agua viene de los páramos, tenemos que proteger los páramos, pero nunca nos preguntamos de dónde viene el agua que se deposita en los páramos, y eso de dónde viene, de los bosques nublados. Y justamente el Chocó Andino es un bosque nublado, y el rato que empezamos a deforestar el bosque nublado, tenemos ya problemas hídricos en los páramos, que a su vez conllevan un problema hídrico en la ciudad. Entonces, este encadenamiento de protección de conservación es muy importante tomar en cuenta, y quizás no lo hemos tenido tan presente, y uno ve, hablando ya de cambio climático, en la cuenca oriental, tú ves que el glaciar de la Antizana hacia el lado oriental es mucho más bajo, va hacia los 4 mil metros de altura, en cambio en el lado occidental, por toda la influencia que tiene de la misma ciudad, etcétera, es mucho más alto. Por eso, se denota ahí que ya hay un impacto del crecimiento urbano hacia estos ecosistemas, y esa dependencia que tenemos de estos recursos, si no la protegemos, si no la conservamos, vamos a perder esa capacidad de tener agua para nuestros ciudadanos, y no necesariamente es una solución traerla de otra provincia de muy lejos, que también puede estar siendo devastada por esa retención hídrica. Entonces, el equilibrio que podemos tener nosotros entre un sistema de protección, de conservación con un sistema agrícola, creo que es un gran reto que tiene el país en general, y en el caso de Quito en particular, creo que hay que llegar a consensos de cómo logro una agricultura que a la vez me permita conservar, y hay soluciones, hay procesos de agroforestería, hay procesos importantes de silvopastura, donde logro las dos cosas, donde logro conservar mis suelos, mis ciclos hidrológicos, pero a la misma vez logro también tener la alimentación que requiero. Pensando también en algo que quizás no es una agricultura masiva, es una agroecología, es una agricultura familiar y campesina, que a la final me está proveyendo del 70% de los alimentos en el Ecuador, pero es cómo yo fomento eso, cómo aseguro que es rentable, porque ese es el otro problema que tenemos. Puedo generar agricultura urbana, puedo generar agricultura en las periferias de la ciudad o hacia las parroquias rurales, pero no es rentable. Entonces, si no es rentable, cómo no espero que los jóvenes migren a la ciudad en búsqueda de ese sueño que nos han vendido, y nos olvidamos de lo rural. Entonces, también creo que tenemos que ir pensando en nuestra planificación a largo plazo, en qué voy a hacer con estos ecosistemas críticos para mi ciudad, cómo logro este equilibrio de la producción con la conservación, para a la final lograr atender a nuestros millones de ciudadanos que ahora tenemos en Quito. Excelente. Una agroecología que no es rentable, es importante lo que acaba de decir María Victoria, una agricultura urbana que tampoco sería rentable. Pequeños colectivos de agricultura familiar campesina, que sus principales problemáticas son el acceso a mercados, el acceso a créditos, la limitación de acceso a tecnología. ¿Qué se puede hacer desde la administración? Muchas gracias, Diego. Yo creo que se puede hacer mucho. Y realmente, después de la reunión que tuve hoy en la mañana, yo creo que debemos empezar con la educación. María Victoria señalaba algo muy importante sobre la sustitución de actividades. Y estas actividades deben ser sustituidas con el conocimiento de la importancia del páramo. En una de las parroquias que estuve en la mañana, ellos, por problemas que tuvieron grandes sobre incendios, lo que están haciendo es sustituyendo el páramo por otro tipo de ecosistema. Para mí es un grave error. Sin embargo, ellos lo están haciendo sin apoyo, sin educación, sin conocimiento, sin autorización de los entes rectores. Así que necesitas crear conciencia y eso solo lo haces a través de la educación. Yo creo que muchas de estas personas no saben que el agua potable que recibimos, el 75% viene de los páramos. En lo que señalabas con el tema del Chocó, hay un grave inconveniente con las concesiones mineras que tiene el Chocó. Por eso nosotros siempre hemos dicho, la minería sí a la minería responsable, a la minería responsable con el ambiente, responsable con las protecciones que tienen que existir hacia las personas que realizan la actividad minera. Sin embargo, no a la minería en el Chocó. Porque precisamente debido a estas concesiones mineras, es que tienes gente que alrededor de la concesión, tala los árboles y construye casas. Y vas creando una mancha urbana que está dispersada alrededor de las concesiones mineras. Considero que parte de la educación es a la ciudadanía, sobre la importancia de los páramos, a las autoridades, sobre las políticas públicas que deben emitirse y no emitirse, y también las concesiones que tienen que parar en el momento en el que están ocasionando estos graves problemas que son irreparables precisamente para todo el resto de la ciudadanía. Tomando en cuenta, como ustedes dicen, que esta actividad agrícola sea también sustentable. El inconveniente que está sucediendo ahora, y lamentablemente no es sólo con las actividades agrícolas, es con muchas de las actividades que, en cierta forma, incluso nos dan identidad. Es que las siguientes generaciones, como vieron que sus padres, que sus madres, pasaron muchos pesares para poderles dar una educación, ellos ya no continúan la tradición. La tradición de la agricultura, puede ser la tradición de la ganadería, puede ser la tradición del mazapán. Simplemente piensan que eso no funcionó y prefieren dejarlo y dedicarse a otras actividades. Y los padres son los que se quedan labrando la tierra o continuando con esa actividad para darle la universidad y que se dedique a una actividad totalmente diferente. Con eso mueren las tradiciones y como consecuencia, en el caso particular, también muere la posibilidad de tener los huertos para que nos alimente. Excelente. Fernanda dice, educación, sobre la importancia de los páramos de educación justamente para los jóvenes. Educación en el marco de una gobernanza participativa y de un proceso de planificación participativa, yo diría en favor de estos bienes comunes que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito, que de eso depende el futuro de todos los que habitamos aquí, zonas urbanas y zonas rurales. Educación también, ¿en qué sentido para los jóvenes, Nicolás? A ver, bueno, sí, efectivamente, cuando uno piensa el tema de educación, desde el ámbito rural, y hablaba en un inicio de esta cuestión de poder pensar cómo llegamos a articular toda la oferta educativa con las vocaciones productivas y sociales de los territorios, es algo realmente complejo, porque evidentemente significa abordar unas de las dimensiones que no se ha logrado concretar en el Ecuador a nivel general. Sí, hemos tenido avances importantes en términos de accesibilidad, que obviamente a partir de la pandemia también sufrieron sus reveses, quizás se podrían hablar de algunos elementos de avances en la calidad, pero una de las dimensiones que considero es de las más importantes tiene que ver con los elementos de la pertinencia, una de las dimensiones que no se ha discutido en el Ecuador todavía, en relación a, no solamente, digamos, esta cuestión de las vocaciones, sino también en el formar con las habilidades del futuro, con habilidades del siglo XXI, o sea, seguimos con patrones educativos que ya están bastante caducos y que de alguna forma están muy interrelacionados, o sea, por ejemplo, hablaba más o menos, y nosotros vemos en las estadísticas, uno de cada cuatro jóvenes con educación superior es desempleado y el otro, digamos, y uno de cada cuatro, digamos, no se encuentra trabajando para lo que estudió. Entonces, de alguna manera se nos está diciendo hacia dónde estamos apostando, ¿no es cierto? Hay que tratar de ver perspectivas de educación técnica, tecnológica, de formación dirigida más hacia la creación de habilidades y que estas habilidades se concreten en la vocación productiva y social del territorio. Ahora, esto es algo realmente complejo discutirlo desde la perspectiva municipal, porque evidentemente no es parte de la competencia, de la competencia, digamos, la competencia de educación no es parte de las municipalidades, sin embargo, los gobiernos locales y sobre todo a mi punto de vista, hay una disputa entre quién mismo es el gobierno intermedio de alguna manera aquí en el distrito metropolitano, si es el gobierno de la provincia o es el distrito metropolitano, porque también todavía dentro del distrito no hay, digamos, municipios más pequeños para que realmente sea un distrito metropolitano, es algo complejo, pero sí de alguna manera intervenir desde el rol de, digamos, de articulador y de concertador y de diálogo en ese proceso para discutir con los diferentes actores el cómo se logra consolidar estos procesos formativos a nivel de los territorios. Ese es mi punto de vista. Gracias, Nicolás. Y con esto damos cierre a este primer punto del evento y vamos a seguir con el segundo punto de discusión, justamente en relación nuevamente a la expansión urbana, pero ya más abarcado y más centrado en la gestión de riesgos que estará a cargo del doctor Fernando Barragán. Vamos a continuar entonces con este panel. Creo que no vamos a cambiar de tema, sino más bien de un enfoque, ¿no? Porque hemos ido viendo en todos estos elementos que se han dialogado qué riesgo está presente. La temática de riesgos está presente en cada uno de los elementos que constituyen el desafío del futuro de una ciudad, de una ciudad como Quito. Hemos visto cómo, por ejemplo, la seguridad alimentaria nos plantea realmente un desafío de cómo vamos a alimentarnos hacia el futuro, cómo vamos a producir, cómo se van a generar las interacciones, cómo van a llegar incluso los alimentos desde una parte operativa, pero también desde otros aspectos más sociales, ¿no? También hemos visto en los últimos años por mencionar algunos de estos eventos de riesgos, como por ejemplo el aluvión de La Gasca ha mostrado estos niveles de vulnerabilidad que tenemos. También ha mostrado cómo algunos cambios en patrones hidroclimáticos pueden generar nuevas condiciones de riesgo. Hemos visto evidentemente con el COVID también una situación de riesgo en la cual nos ha mostrado todas las diversas vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades de respuesta que podemos tener también desde una perspectiva institucional. Tenemos un riesgo latente también en el sector de monjas que nos preocupa mucho. Tenemos otro sector de riesgo como Solanda, donde hemos visto que ha habido unos cambios también en la parte más de relieve que también están vinculados con la temática de riesgos. Tenemos latente el tema del Cotopaxi. Tenemos el tema de minería también como un factor que puede promover condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, esto por mencionar, como digo, únicamente algunos de estos elementos en los cuales hay estos principios que nos permiten ayudar a reflexionar sobre cómo puede ser esta materialización de riesgo, pero eso no nos debe hacer olvidar que tenemos todo un proceso por detrás que está vinculado justamente con esta construcción social de riesgo. De hecho, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de estos problemas no resueltos del desarrollo. Y eso implica, entonces, hablar efectivamente sobre algunos elementos que generan amenazas, pero también posicionar y con gran interés cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad, cuáles son esas capacidades que tenemos como sociedades, que tenemos como territorios, que tenemos como instituciones para responder frente a este tipo de temáticas, cómo estamos construyendo nuestras ciudades, cuál es esa capacidad de resiliencia. Entonces, todos estos elementos están articulados con un estudio, con una reflexión sobre las dinámicas territoriales, porque en los territorios es donde nosotros podemos identificar las amenazas, en los territorios están esas vulnerabilidades, en los territorios están esas capacidades, y evidentemente cada uno de estos elementos no son estáticos, sino que son dinámicos. Entonces, hay un vínculo bastante fuerte entre el riesgo y esa construcción de un modelo de ciudad a futuro. Un modelo de ciudad que, de hecho, hemos visto que históricamente se ha venido construyendo con bastantes limitaciones, se ha venido construyendo de una forma problemática, y ese, de hecho, es uno de los orígenes de estas situaciones de riesgo, de estas condiciones de riesgo. Entonces, una primera pregunta que quisiera abordarla es mirar cómo vemos este modelo de construcción de la ciudad, cómo vemos este modelo de construcción de Quito, cuáles han sido esas dinámicas espaciales, esas dinámicas sociales, esas dinámicas territoriales, esas dinámicas económicas que han estado vinculadas con la construcción de una ciudad como Quito, y cómo ese modelo de construcción de esta ciudad de Quito ha estado construyendo riesgo. Cómo, a través del crecimiento urbano, por ejemplo, hemos expandido la frontera urbana hacia espacios que tienen un nivel de exposición. Cómo también, a través de procesos de construcción de la ciudad, hemos promovido procesos de vulneración o de fomento de la vulnerabilidad de la población. Entonces, cómo vemos ese modelo de crecimiento de la ciudad en cuanto a esa relación con el riesgo. Entonces, tal vez podemos empezar a aquel lado con Nicolás. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en términos generales, me parece que evidentemente la cuestión en términos de gestión de riesgos involucra pensar precisamente cómo gran parte de estos escenarios de desastre empiezan a matizarse precisamente en las áreas urbanas, en las ciudades. ¿Dónde se ha generado en América Latina y especialmente también en Quito, donde digamos 8 de cada 10 personas empobrecidas son gente que habitan la urbanidad? ¿Te marcan este proceso de crecimiento poblacional extremadamente segregado? O sea, vemos cómo hacia el norte y hacia el sur de la ciudad se van generando, digamos, zonas de ubicación de personas empobrecidas, mientras que hacia los valles, digamos, existe más una localización de personas de clase media, clase media alta. Entonces, es un proceso de crecimiento poblacional sumamente segregado y esta segregación involucra varias condiciones de vulnerabilidad. Y precisamente, digamos, estos elementos que van marcando estas condiciones de vulnerabilidad en las áreas urbanas, perdón, están muy articuladas con este fenómeno de urbanización de la pobreza. O sea, son, digamos, estos espacios donde existe mayor exposición, estos espacios de laderas, donde se construye con determinados materiales, son personas pobres quienes habitan estos espacios. Entonces, para mí, esto es un elemento que no ha logrado, digamos, desde la planificación urbana, digamos, solucionar el distrito metropolitano de Quito en referencia a estos aspectos. Muchas gracias, Nicolás. Un elemento esencial, ¿no? Ahí es esta segregación y a veces cuando hablamos de riesgos lo pensamos mucho desde el ámbito de las amenazas y sin incluir en toda su dimensión el aspecto social. Entonces, incluir esa segregación social es fundamental. Entonces, también ahí nos preguntaríamos ¿cuáles pueden ser esas respuestas? ¿O en qué medida las respuestas institucionales pueden ir incluyendo estas variables mucho más sociales? ¿Cómo tal vez podemos adaptar mejor esas respuestas institucionales a condiciones diversas de los territorios en las cuales también están incluidas esta segregación territorial, esa segregación social y estas condiciones diversas dentro de las poblaciones? Muchas gracias. Yo creo que lo que tú acabas de señalar es muy importante. El aluvión de Lagasca nos recordó a todas y a todos que Quito está construido sobre quebradas, quebradas que fueron rellenadas, algunas inclusive rellenadas de manera poco técnica. Cuando he conversado con las personas conocedoras nos dicen que incluso fueron condiciones en algunos casos condiciones técnicas, pero que se limitaban al momento en el que se realizó ese relleno que ahora en absoluto se lo haría de esa manera. Sin embargo, ya está ahí. Quito está construido, edificado desde las casitas más pequeñas hasta edificios muy grandes en donde antes eran quebradas. Eso es lo que nos llevó a dos acciones dentro de nuestro plan de trabajo. El primero, en el plan de trabajo se estableció que vamos a rehabilitar, recuperar y sostener las quebradas, generando como solución biocorredores que involucren un importante componente social sostenible y turístico. Además, la regularización masiva de barrios también lo que busca es que esta gente que por diversas condiciones económicas se asentó en lugares no adecuados, que formó barrios, invasiones o tal vez incluso fue víctima de aquellas personas que son traficantes de tierras y están en los lugares donde son lugares de riesgo, puedan ser reubicadas. Porque solo si tú llegas a ese lugar diciéndole a ver, mire vecina, esto está ocurriendo, si aquí hay un tema en San Antonio de Pichincha muy fuerte que tienen un barrio que pide ser regularizado que debajo de la calle te pasa el sistema de alcantarillado, pero la calle ya está la mitad de un carril por fuera porque hicieron un bordillo para que la vereda sea más grande y justo lo que hablábamos fuera de micrófonos, esa vereda como no es cortado el césped, la gente ni siquiera va por la vereda, si no va por el canal por el que transita el agua, así que se comieron la calle del barrio de arriba en realidad sin un sentido óptimo. Esta gente quiere, por ejemplo, estos vecinos dicen yo quiero que se regularice mi barrio, pero para que no te ocurra lo que pasó en Santa Clara de San Millán en La Gasca deberás poner un muro de contención y deberás implementar acciones como municipio para evitar que eso ocurra. yo insisto que al ser esta una de las primeras acciones lleva consigo muchas otras aristas desde la gestión de riesgos hasta el derecho que tiene el ciudadano de trasladar la propiedad de su bien a sus futuras generaciones. Dentro de nuestra política pública está todo aquello. Consideramos que es muy importante también les pedimos que nos den un tiempo para hacerlo. Hay ocho años casi de inacción de parte del municipio en políticas públicas para gestionar los riesgos. Mis parroquias rurales porque yo represento a las parroquias rurales también tienen un grave problema en el caso de que ocurra la erupción del Cotopaxi que tampoco hay demasiadas actividades hechos planificaciones que permitan decir no estamos listos para aquello y además al ser un fenómeno natural también es poco probable que podamos estar preparados a un 100% pero todos estos riesgos deben ser planificados y el municipio tiene una entidad que se encarga de aquello pero creo que está igual que el resto un poco abandonada y debemos entrar a hacer que funcione y que su trabajo sea eficiente precisamente por el bien de las quiteñas y de los quiteños. Muchas gracias Fernanda. Hablamos entonces de ese riesgo como nos mencionas que ya está ahí entonces cuando tenemos una situación de riesgo unas condiciones de riesgo es decir esa interacción entre la amenaza la vulnerabilidad la disminución o las débiles capacidades necesitamos hacer una gestión de riesgo correctivo ahora también sabemos que las condiciones van cambiando y uno de los elementos que nos preocupa mucho es ese crecimiento demográfico y sobre todo ese crecimiento urbano crecimiento de la mancha urbana y ahí no solamente lo vinculamos esa gestión de riesgo desde esa fase más correctiva sino también una gestión de riesgo mucho más anticipada una gestión de riesgo prospectiva una gestión de riesgo que nos permita anticiparnos y tratar de evitar la generación de esas condiciones de riesgo entonces María Victoria ¿cómo ves justamente estos modelos de crecimiento? ¿no? este crecimiento que ya se ha venido dando que ha tenido una impronta espacial ¿por dónde son estos lugares en los cuales se genera una presión de crecimiento? por ejemplo tenemos también lo mencionábamos hace un momento el tema del hilalú ¿no? donde si sigue aumentando esta mancha urbana estamos nuevamente construyendo situaciones de riesgo estamos construyendo esa construcción social de riesgo entonces ¿cómo miras esa relación entre el crecimiento de la mancha urbana esa gestión prospectiva de riesgo? ¿cómo podemos propiciar esa articulación entre estos desafíos? lo que plantean y lo que acabas de plantear Fernando en términos de la prospectiva es súper importante es así que hay que entender el trasfondo de la problemática ¿por qué tenemos asentamientos en zonas de riesgo y riesgo muchas veces no mitigable? o aún riesgo mitigable que significa que tengo que hacer una inversión pública mucho más alta para poder asegurar ese servicio básico que requiere de mayor inversión para asegurar por ejemplo que no se me derrumbe o que tenga un quiebre en el servicio y es justamente debido a una falta de planificación y una planificación inadecuada y un control no existente y también la base y el trasfondo de eso es la migración que hemos tenido y las nuevas digamos los nuevos habitantes de la ciudad de Quito no han encontrado un suelo con un costo asequible que les permita sentarse en un lugar sin riesgo entonces es súper importante que desde las autoridades desde la política pública municipal empecemos realmente a crear herramientas de uso de suelo de gestión de suelo que permita lograr que los suelos sin riesgo sean asequibles a las personas justamente con vulnerabilidad económica porque ahí es donde empezamos a tener estos asentamientos en las laderas de los pichinchas del atacazo ahora en el sur de Quito etcétera en el norte también y lo que viene pasando en Hila Ló que realmente hay un descontrol además leyes que no logran y no sé si a la final salió la ley de comunas pero leyes de 50 60 años atrás que realmente no logran acogerse a la realidad actual y que simplemente seguimos en la ilegalidad porque es lo más fácil entonces creo que tenemos que ir pensando en cómo resolver estos problemas subyacentes desde fondo que están haciendo que nuestros ciudadanos asienten justamente en estas zonas también entender por ejemplo por qué tienes un bosque protector en las faldas de los pichinchas que se crearon hace décadas atrás ¿por qué? porque tenías deslizamientos recurrentes entonces se declara un área de protección justamente para evitar que las laderas de los pichinchas sigan bajándose hacia la ciudad de Quito entonces cuando no controlamos estas áreas digamos que se empiezan a expander de forma urbana y no controlamos y no realmente ponemos un límite y por otro lado generamos políticas públicas que te permitan por ejemplo expandir hacia arriba ¿no? o sea realmente ser un uso más eficiente del suelo seguimos proyectándonos a esta construcción que el otro día un amigo me decía ya no hablamos solamente de una construcción social del riesgo también hay una construcción política del riesgo porque los políticos no estamos tomando decisiones y haciendo política pública que permita reducir ese riesgo entonces considero que es súper importante esta lógica de planificación y ya pensando en el futuro porque creo que nuestros antecesores décadas atrás sí lo pensaron y teníamos una planificación bastante interesante pero quizás en las últimas décadas nos hemos olvidado de que realmente necesitamos coger riendas de la ciudad y tomar decisiones que pueden ser muy duras socialmente nos puede costar mucho políticamente pero que a largo plazo vas a lograr salvar vidas vas a lograr salvar una economía de una ciudad y vas a asegurar una resiliencia de una ciudad y aquí viene y me gustaría poner en la mesa el tema de cambio climático estos últimos dos años Pichincha en general ha sufrido unas lluvias intensísimas que quizás no han estado en la mira pero que ha generado nuevamente problemas en el tema agrícola donde hemos superado por ejemplo el año pasado entre abril y junio del 2022 tuvimos un superávit histórico de 51% de precipitaciones y esto nuevamente genera digamos problemáticas por ende cuando hablamos ya de la prospección de riesgos tenemos que pensar en no solamente el histórico pero que se nos viene con el cambio climático que ya es una realidad como yo planifico mis sistemas de soporte de la ciudad con estos nuevos parámetros de precipitación como yo me aseguro que mi sistema de drenaje de la ciudad sea apto para lo que se me viene porque ojo nuestros sistemas de agua potable de drenaje de saneamiento tienen que durar 50 a 100 años no duran 10 años no duran 5 entonces como me aseguro que mi infraestructura de soporte las nuevas que voy a hacer tengan estas condiciones estas características y que logren sostener a largo plazo y evitar que tengamos justamente sucesos como los que hemos estado viviendo los últimos años perfecto muchas gracias María Victoria tenemos varios elementos ahí que quisiera profundizar de hecho justo el tema de cambio climático quisiera que después lo profundicemos pero otro tema que también quisiera irlo profundizando es justo lo que mencionabas el tema del suelo con costo asequible es decir cuando estamos hablando de ese suelo con costo asequible estamos viéndolo desde una doble mirada al menos tanto desde la producción del espacio para habitarnos cierto ese espacio y desde el otro lado también desde esa vulnerabilidad entonces creo que ahí tenemos nuevamente un eje en el cual podemos seguir profundizando todo el elemento de esa vulnerabilidad social Nicolás ya nos decía algunos datos sobre por ejemplo la vulnerabilidad de los jóvenes en qué medida esos jóvenes por ejemplo podrían acceder a una tenencia de la tierra podrían acceder a suelos que realmente tengan unas condiciones que no nos generen esa construcción de riesgo es decir suelos no expuestos a unas amenazas no mitigables entonces creo que ahí uno de los temas fundamentales es justo cómo vinculamos esa vulnerabilidad cómo vinculamos esa lucha por mejoramiento de las condiciones de vida de la población con una disminución de riesgo cómo de hecho el articular unas políticas públicas que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida de la población están vinculadas con unas políticas para gestionar el riesgo entonces Nicolás cómo se articulan esos dos elementos desde la vulnerabilidad social y una política frente a riesgo bueno muchas gracias por la pregunta sin duda como les venía planteando estos elementos de la manifestación del riesgo estaban muy entrelazadas con esta cuestión de las vulnerabilidades relacionadas digamos al uso y ocupación del suelo y precisamente ahí planteábamos esta cuestión del costo del suelo y somos digamos porque me incluyo todavía sigo siendo joven hasta este año donde ya no somos una generación donde recepta herencias ya no somos una generación que digamos tiene digamos condiciones de empleo aseguradas a largo plazo y mucho más digamos si es que lo vemos desde la perspectiva urbana urbano marginal o de las zonas periurbanas o digamos urbanas donde digamos se han manifestado grandes condiciones de vulnerabilidad esas condiciones son sumamente dificultosas y me parece que desde la desde la óptica municipal y desde la óptica también nacional es necesario plantearse el establecer digamos planes de vivienda social pero estos planes de vivienda social articulados a una política pública intersectorial o sea como digamos y pensamos en no solamente el tema de la vivienda sino también en los modelos de habitabilidad que se van construyendo en estas áreas urbanas entonces digamos como se van articulando estos servicios en estas zonas donde digamos se definan donde deberían ser ubicados estos planes de vivienda donde se generen políticas para mixtificar el uso del suelo y generar también procesos digamos de diversificación de centralidades para que también eso no involucre que tengamos que movilizarnos por mucho tiempo para acceder a un determinado bien o servicio para satisfacer n cantidad de necesidades que se van definiendo en las zonas urbanas entonces me parece que eso es un elemento sumamente importante de ahí evidentemente se van planteando varias cuestiones en relación a los elementos de educación en relación a digamos a nuestros patrones también de consumo y eso es un factor sumamente importante o sea porque si estamos vinculando los elementos de riesgos de la gestión de riesgos con los elementos de cambio climático y también con los elementos rurales digamos ahí se van articulando los sistemas agroalimentarios por ejemplo y en los sistemas agroalimentarios no es solamente pensar la perspectiva de la oferta donde digamos hay un grave problema de desnutrición hay un grave problema de inseguridad alimentaria pero eso no es precisamente un problema que se da desde la oferta sino también que se viene dando desde la perspectiva de la demanda en Quito estamos enfrentando problemas de altos consumos de grasas de altos consumos de azúcar etcétera entonces van delimitando de alguna forma el ver que está atrás de la cadena de valor y que está atrás de lo que yo consumo y como a partir de mis acciones de consumo también puedo ir viendo hacia atrás como voy reduciendo de alguna manera digamos o viendo como lo que nos están ofertando en alimentos de alguna forma esté contribuyendo a la reducción del riesgo de cambio climático o también a la adaptación del cambio climático esa sería mi perspectiva Gracias y varias de estas reflexiones que nos plantean nos van llevando también a justamente cómo posicionamos la gestión de riesgos desde un tema de uso del suelo y cuando estamos hablando también de uso del suelo algunos de los grandes desafíos que hemos tenido históricamente y tenemos históricamente uno de los grandes problemas es estos barrios informales que ha estado latente en la campaña electoral también ha estado como uno de los elementos desafíos de cómo vamos a manejar la ciudad y ahí tenemos ya nos habías planteado como unas dos posibilidades por un lado esta regulación de barrios que es una de las políticas fuertes que se intenta promover y también otra de las opciones es la relocalización en los casos cuando tenemos una situación de riesgo no mitigable ahora en cada una de estas opciones tenemos algunos costos sociales algunos costos políticos pero también tenemos algunos desafíos y cuando hemos hecho análisis de algunos de estos procesos que se han llevado en otras ciudades en ecuador que se han llevado en otras ciudades a nivel global vemos que a veces ahí no hay una comprensión total del vínculo que las poblaciones generan con sus territorios como que si la gente podría ser movida fácilmente sin ese vínculo con la localidad sin ese vínculo con todos los elementos que están en el territorio y ahí refiriéndonos un poco más específicamente a la relocalización por otro lado también tenemos el desafío de una regularización de barrio en qué medida esa regularización también tal vez si está en condiciones de riesgo puede nuevamente ir construyendo estas condiciones fomentando esta construcción social de riesgo entonces cómo manejar este tema que plantea grandes desafíos cómo manejar institucionalmente hasta qué punto nosotros podemos regularizar hasta qué punto nosotros podemos relocalizar cuáles serían si se quiere algunas líneas rojas ahí que nos permitan manejar de mejor manera el futuro de la ciudad muchas gracias si es muy importante el momento en el que hablamos sobre regularización masiva de barrios tomar en cuenta que hay barrios que se les va a decir no que en el lugar en el que se encuentran al no poder ser mitigable el riesgo tenemos que relocalizar pero para relocalizar lo que se va a hacer son mesas de trabajo considero que es totalmente inadecuado que la reubicación sea de una manera dictatorial siempre he dicho yo que Pavel Muñoz aparte de ser un gran planificador es un gran hombre para crear y conseguir consensos así que lo que vamos a hacer es eso sentarnos y conversar con las personas representantes de los barrios aquellos en los que no podemos mantener que se mantengan viviendo ahí porque realmente representa un riesgo para ellos y para su familia ustedes señalaban la importancia de las lluvias con este cambio climático y precisamente en el caso que tengamos un inconveniente un fenómeno natural que tengamos una lluvia como estos cordonazos de San Francisco que sucede en nuestra ciudad y si estamos hablando de esos barrios donde no podemos mitigar necesitamos reubicarles nosotros hemos considerado dentro del plan de trabajo darles un bono para vivienda de interés social para aquellas personas que accedan a ser reubicadas existen muchas partes de nuestra ciudad en las que ya llegan todos los servicios que son necesarios es decir tienen una calle que por la que puede pasar un bus así que tienen movilidad tienen luz eléctrica tienen agua potable tienen incluso sistemas ya más avanzados de servicios como telefonía fija sin embargo estas partes de la ciudad donde el municipio ya tiene proporcionado y satisfecha las necesidades son abandonadas totalmente solo está habitada la parte de abajo el tema comercial y la parte de arriba está totalmente vacía lo que nosotros proponemos es adecuar esto para que sean viviendas de interés social incluso tuvimos una reunión con el colegio de arquitectos y ellos nos indicaban que hay ya edificios en el centro histórico donde pueden ser reubicadas en el caso de que así se llegue luego de la de esta mediación de esta reunión para llegar a consensos que pueden ser ubicados en el centro histórico tenemos un inconveniente la ley de cultura introdujo una reforma que el momento en el que fueron declarados patrimonios no pueden ser vendidos pero si pueden ser arrendados hasta que podamos concertar una reforma en la asamblea o puede ser una ley interpretativa estamos haciendo el análisis jurídico de que sea una ley interpretativa o que sea una reforma pueden ser a mediano a corto plazo puedes arrendarlos primero dejas que el municipio ya no esté gastando en seguridad privada porque les comento que incluso el municipio gasta en seguridad privada 24 horas para que esos edificios estén vacíos esos edificios ya están adecuados para vivienda de interés social podemos hacer mucho pero realmente a mi criterio y perdón la sinceridad lo que ha faltado es la voluntad de ponerle cara a estos problemas porque son problemas fuertes pero es como que lo que han hecho es darle la espalda a toda la ciudadanía que tiene estos grandes inconvenientes y dejar aparatos enormes ya construidos que pueden satisfacer estas necesidades y que evitaría que poblaciones estén en lugares que representan un riesgo para su vida y para la vida de ellos y la vida de sus hijos y reubicarles reubicarles repito y reitero siempre que existe el consentimiento de la población tenemos poblaciones que van a decir si a mi me conviene más está tal vez más cerca a mi trabajo pero te puede decir otro sabes que no la idea no es que todos estén obligados solo los que deseen y vamos a tener también políticas para facilitar ese cambio en lo que tiene que ver con la modalidad de reubicación gracias bueno un poco para ir cerrando por temas de tiempo queremos tratar un último tema que María Victoria ya nos decía hace un momento que es muy importante y es el tema del cambio climático es muy importante porque hemos visto como el cambio climático ha tenido unos efectos locales que han incidido en una mayor frecuencia mayor intensidad de algunos de estos eventos climáticos como por ejemplo la precipitación como por ejemplo pueden ser tequillas como por ejemplo pueden ser heladas o altas temperaturas entonces ahí tenemos un gran desafío un gran desafío de articulación gestión de riesgos con cambio climático y eso puede ser visto desde diversos elementos desde diversas perspectivas tanto desde un ámbito conceptual porque por ejemplo algunos conceptos son tratados desde una visión en gestión de riesgos y el mismo concepto desde otra perspectiva en gestión de cambio climático pero también me parece que tenemos unos desafíos institucionales tenemos una estructura institucional que está encargada de la gestión de riesgos que es una estructura institucional diferente que está encargada de gestión climática eso a nivel nacional pero cuando ya bajamos a territorios ahí nuevamente no tenemos muy claro de cuáles de dónde deberían venir las respuestas de cómo se deberían articular esas instituciones cómo se debería construir al final una gobernanza de la gestión de riesgos y de la gestión climática articular en los territorios entonces para Victoria ¿cómo crees que se podría afrontar ese desafío desde la ciudad de Quito desde las instituciones que tenemos en la ciudad de Quito y cómo eso podría potenciar justamente una gestión mucho más articulada del cambio climático y del cambio climático Bueno estos desafíos son súper importantes porque no solamente nacen del Ecuador sino que nacen de un concepto internacional que de por sí ya nos van dividiendo temáticas creo que es importantísimo entender que el cambio climático está vino llegó y para quedarse y quizás empeorando la situación por ende tenemos que tomar lo que se llama la adaptación medidas que nos permitan adaptarnos a las nuevas circunstancias pero hasta el día de hoy muchas de las medidas de adaptación son medidas de prevención de riesgos es pensando en esa prevención futura en una gestión de riesgos prospectiva y por ende desde la institucionalidad local es muy importante entender que la gestión de riesgos debe ser transversalizada en todos los ejes de la gestión municipal entonces por ejemplo si voy a hacer una nueva vía si voy a hacer justamente un sistema de agua potable si voy a hacer un sistema de saneamiento necesito sí o sí tomar en consideración la gestión de riesgos pero también necesito tomar en consideración el cambio climático los dos los dos temáticas al final del día recaen en un tema de planificación de prevención de riesgos y por ende quizás una sugerencia desde la investigación desde el trabajo que hemos venido realizando es que se logre institucionalmente una articulación de estos dos temas quizás en una sola área de gestión donde se puede empezar a internalizar cómo transversalizo estos dos temas que al final las miradas la una es futura efectivamente es prospectiva la otra quizás le falta esa mirada futura pero que además hay una interrelación y muchas veces los expertos a mí me han dicho por ejemplo ¿qué tiene que ver el volcán Cotopaxi con cambio climático? bueno resulta que si ustedes revisan en el año 91 el volcán Pinatubo erupcionó en Indonesia y justo llegó un ciclón un tifón y entonces las pérdidas en una erupción fuertísima con una cantidad de ceniza enorme con una lluvia intensa es mucho más grave que si no tuviera una lluvia o sería una lluvia leve entonces sí o sí hay una interrelación multiamenaza que quizás todavía no tenemos la capacidad de comprender pero al final del día las vulnerabilidades sociales que acabamos de mencionar hace un rato quizás nos afectan y profundizan de maneras similares y por ende la institucionalidad pensando que estamos trabajando en prevención y necesitamos trabajar en prevención prospectiva quizás deberíamos de trabajarla conjuntamente en una sola área donde empecemos a ver esta problemática de manera integral entonces romper esta cuestión de solo tengo que atender al riesgo o sea digamos ya al desastre ya no es solamente reactivo sino justamente cómo puedo prevenir en la situación actual de riesgo pero también pensando en ese futuro climático que yo a ratos cuestiono si sigue siendo futuro o si ya lo estamos viviendo y que quizás se puede empeorar entonces esa sería un poco una digamos una sugerencia hacia las administraciones locales porque además recursos son pocos tenemos poco personal poco personal capacitado en estas temáticas quizás ahí tiene una gran ventaja Quito que concentra muchos de estos profesionales acá la academia mucha de la academia está aquí que trabaja estos temas que enseña estos temas y por ende seguro se puede hacer un trabajo mucho más profundo desde una ejemplificación porque Quito tiene su secretaría de riesgos la pregunta es lo trabajo desde gestión ambiental cambio climático no porque no lo trabajamos juntos porque no empezamos a integrar estos procesos y empezamos a trabajarlos como debe ser de manera transversal en todas las áreas sí y eso creo que es algo muy importante tomar en cuenta y como digo esta prospectiva de que se me viene a futuro entonces eso como una sugerencia que se podría hacer de aquí en adelante perfecto muchísimas gracias tenemos varios de esos desafíos nos has planteado traer ese futuro al presente es decir traer ese modelo territorial hacia donde creemos que vaya la ciudad hacia las decisiones que debemos tomar en el presente y en varios de estas intervenciones también ustedes han venido subrayando algo que es fundamental y es la educación y es la formación y como también desde esa formación se puede ir respondiendo a estos grandes desafíos que tenemos en la construcción del futuro y en ese marco también como saben este evento lo hemos organizado para reflexionar sobre el futuro del tipo también pero para ir posicionando el interés la necesidad de profesionales que estén en la capacidad totalmente de tomar las decisiones de pensar sobre la gobernanza de los territorios de pensar prospectivamente de pensar sobre la planificación de pensar sobre la gestión del caso de la familia y de ir pensando también sobre riesgo que no son componentes que están aislados en términos están completamente articulados y el IAEN está ofreciendo diversos programas académicos que permiten justamente plantearse reflexiones especializarnos en estas temáticas y por lo tanto seguir aportando en la construcción de las políticas públicas aportando la calificación y aportando en la construcción de territorios y sociedades mucho más resilientes vamos a ver Diego agradecemos muchísimo a todos nuestros panelistas que como lo dije y lo recalco fue un panel de lujo un panel de expertos sobre estas temáticas temáticas estrechamente relacionadas la alimentación la producción la gestión de riesgos y el cambio climático no podemos pensarlas por separado ya lo han dicho María Victoria y también ustedes temáticas que hay que pensar de manera sistémica la planificación vertical ha tratado siempre de urbanizar la ruralidad hoy por hoy nos queda como reto dentro de esta planificación prospectiva que tiene que ser participativa de ruralizar un poquito más lo urbano agradecemos nuevamente a todo a todo el esfuerzo que han puesto en la organización de este panel a todo el equipo del día en y nuevamente mil gracias a todos los panelistas que se comprometieron con esta discusión un abrazo a todos un abrazo a todos